¡Mira, mira, mira! ¡Saltando! El mismo alivio, el centro de perdi Con este rincho te vas a divertir No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir Con este rincho te vas a divertir No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Eso es lo! ¡Para los hinchas de boca! ¡Los hinchas de frío! Llego, llego, llego Tengo las bandas más lindas entre ti Vení de mí, dale de mí Con este rincho te vas a arrepentir Llego, 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 llego El ritmo alegre que te vas a arrepentir Con este rincho te vas a divertir No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir Con este rincho te vas a arrepentir No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir ¡Sate, sate! ¡Llego! ¡Llego! ¡Sate, sate, sate, sate! ¡Llego! ¡Llego! ¡Llego, llego! ¡Tamos Кон flow! ¡Todo que se desatona del día! ¡¡¡Derriba!! Esto es un sentimiento ¡A ver 통 He Ando! ¡Todo que botado todo! ¡Viva la cedrecitos de la vida! ¡Mira la que linda viene! ¡Mira la que linda va! La comparsa entre los retos Que se va y no vuelve más ¡Mira la que linda viene! ¡Mira la que linda va! La comparsa entre los retos Que se va y no vuelve más ¡Mira la que linda viene! ¡Mira la que linda va! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Mira la que linda va! ¡Mira la que linda va! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Mira la que linda va! ¡Eh! Te veo caminando, yo siento tan bonita, con esa figurita que Dios te regaló Y entonces un mirando, pero está dentro de mí, que no te guste, te conecta mi corazón Bomboncito y bomboncito, dame un poquito de tu sabor Bomboncito y bomboncito, dame un poquito, no digas que no ¡Eso es mi amor! ¡Buenas gracias, bomboncito de leche!